¿Cuál es la oportunidad de vivir en un entorno geopolítico? ¿Cuál es la oportunidad de vivir en un entorno geopolítico? Una gran demanda de profesionales que se mueven mucho por propósito, que quieren contribuir a través de la logística a resolver grandes retos y desafíos que son compartidos. En estos momentos hay una legislación que aprieta que se cumplan los objetivos de lucha contra el cambio climático, los objetivos llamados de alcance 3. Los de alcance 3 son todos los que impactan a toda la cadena de valor. Por tanto, tienen muchísimo que ver con todo lo que es la cadena de aprofisionamiento y también todo el tema de downstream, de distribución. Son tres aspectos que creo que van íntimamente relacionados. Dar respuesta a estos grandes retos que tenemos geopolíticos, medioambientales y sociales, pero también aprovechar para redinamizar el sector en un momento en que las cadenas de son ministros globales están viviendo una disrupción grandísima. Estamos pasando del just-in-time al just-in-case, pues vamos a buscar cómo podemos hacerse just-in-case de forma más local, teniendo en consideración redes más próximas y sobre todo innovando y apostando por el talento local. Bueno, pues el SIL sobre todo es un gran foro de debate. Yo lo que he visto en el panel que acabo de moderar, que era de propósito y sostenibilidad de cara al año 2030, es que realmente hay ganas de debatir cuáles son los retos y cómo se puede hacer y crear una visión compartida para resolverlos. Hemos estado en la mesa con personas de diferentes sectores, del sector alimenticio, del sector de la distribución, de bienes de alto consumo, del sector del envasado y realmente hay el deseo de poder innovar, de poder cambiar, de poder revolucionar el sector y creo que el SIL es un foro ideal para dar cabida a estas opiniones y para encontrar soluciones también que sean innovadoras y compartidas.